Bienvenidos al futuro de la educación, donde las clases están ligadas a desafíos de la vida real y conectado en lo último con la industria, proporcionando habilidades listas de empleo para una carrera o con una educación continua, de donde puedes graduarte de la escuela secundaria con su título asociado del Colegio de la Ciudad de Fresno. Esta es la escuela que has estado esperando. Lo estamos construyendo para usted. Esta es la secundaria C-TEC. Escuela Charter de Educación Técnica C-TEC es una escuela secundaria pública gratuita desarrollada por el Superintendente de Escuelas del Condado de Fresno. ¡Inscríbase ahora!